¡Buenas noches! Estamos acá de nuevo en el programa de Soñando por Cansar. Hoy estamos festejando el nuevo gobierno de Marcos, el nuevo gobierno de Marcos. Vamos a cantar el programa de Soñando por Cansar. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bravo! ¡Buenas noches! Sube, sube bandera Pequeño corazón ¡Que brilla como el sol! ¡Para lo que eres! ¡Bien! 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 Bueno chicos, nos vamos un corte y ya volvemos ¡Bien! ¡Ven! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Silencio, por favor! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para la consola! No tuvimos posibilidad de practicar con sonido y surgieron los problemas ahora así que el sonido lo dejamos para otro día. En realidad te volví a esperar con el sonido pero el tema de que no vaya... De cualquier manera, como dice el Atrólico nunca hay que menospreciar una obra. ¡Nos repudimos! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! 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 Gracias.